Hola, ¿qué tal? Doña Elieta Artavia. Correcto. Hace años no la veo, ¿ah? Creo que nos había visto en unos juegos nacionales, estaba haciendo memoria ahora, no sé si fue en la zona de Guanacaste, más o menos, creo que ahí estabas como empezando a meterse de lleno en el fútbol femenino. Pero bueno, es una gran satisfacción. Muy buenos días, bienvenido a las cámaras de TV Cartago. Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contenta, las felicito por descubrir esta final, yo creo que es lo que necesita el fútbol femenino. Sí, claro, tengo ya tiempo de estar en la gestión, actualmente estoy cumpliendo como más o menos unos 10 años, 11 años de gestión. Ha sido un trabajo fuerte que con personas como ustedes, como los clubes que están siempre comprometidos y comprometidas con las jugadoras, yo creo que aquí sacamos la tarea. Y bueno, aquí estamos también apoyando y dando la premiación el día de hoy. Sí, porque siempre la veo muy metida y llena con el fútbol femenino. Sí, sí, de hecho que ahorita estoy de gestora deportiva, estoy en la Federación como instructora nacional, actualmente estoy como gestora en la Liga Femenina. Y ahorita tengo, estoy en CONCACAF, FIFA como experta de fútbol femenino, estoy también viajando a otros países, ayudándoles al fútbol femenino y su desarrollo. Y con CONCACAF también en programas de desarrollo femenino y todo lo que son competiciones. Sí, y muchas veces estás como comisionada en los partidos de primera división. Ah, sí, sí, tengo la oportunidad de estar en la primera división femenina y en la primera división masculina como comisaria de partido y creo que es también una oportunidad para dar parte del crecimiento y poder traer algunas cosas positivas también al fútbol femenino, ¿verdad? Sí, sí, yo me acuerdo porque creo que había, todavía está, creo que se llama Rebeca Mora, estuvo también arbitrando en ese tiempo por allá, creo que fue en la zona de Guanacaste. Estoy haciendo memoria pero no me llega todavía. Estoy haciendo unos juegos nacionales y fueron en Guanacaste, en Carrillo. En Carrillo, correcto. Sí, estuvo un staff de árbitros ahorita actualmente, ya Rebeca, sé que no está dirigiendo específicamente en la primera de fútbol femenino, pero creo que está en Fuxala y ahorita sí hay un panel de árbitros que están ahorita como FIFA y están dirigiendo la primera división femenina y más todo el panel de las otras árbitros que dirigen segunda y todas otras categorías. ¿Qué se viene de ahora en adelante en el 2024 para este fútbol femenino? Vea, muchachas jóvenes, en el Cartaginés también, ya van a llevar algunas muchachas a la segunda división. En fin, yo creo que esto se pone bonito, pero se necesita más apoyo. Sí, correcto. O sea, yo creo que se puede, por ejemplo, la segunda división, una tercera división, un alto rendimiento, la U-17, la U-15, la U-3, este año que viene, si Dios quiere, abrimos la U-9, la U-11, femeninas. O sea, saber que los clubes están invirtiendo y que quieren ayudar. Sabemos que tener un partido y todo no corresponde a cualquier gasto, es un gasto, ¿verdad? Es un gasto. Bueno, ahí hay que trabajar mucho en la parte de los clubes para que trabajen en sus patrocinios, en cómo pueden gestionar, en cómo pueden planificar anualmente, para que puedan tener el soporte económico, para que las jugadoras participen en un torneo. Y sabemos que hay equipos que también hacen sus rifas, hacen lo que tengan que hacer para que ellas tengan su espacio. Básicamente, saber que en el fútbol femenino actual es amateur, en Costa Rica, que la intención es poderlo llevar a un profesional en la primera división, pero tiene que hacerse de una manera cautelar y con una buena proyección que pueda sostenerse, porque lo podemos hacer en un año y después bajarlo no es la intención, la intención es que sea profesional permanente. Entonces, ese camino es el que lleva ahorita al fútbol femenino. Y todas estas niñas que están acá, bueno, que están jugando, que saben que pueden practicar el fútbol, que piensen en que en algún momento pueden estar en una selección o pueden estar en una primera división con aspiraciones, porque en la vida tenemos aspiraciones. Eso es parte de verdad. Muy bien, excelente. Bueno, la mejor de la suerte. La Bicodino viene con el frío de Cartago. Ah, sí, me vine preparada, porque sabía que venía para Cartago. Pero muy contenta de verte, te deseo mucho éxito también al canal para que sigan transmitiendo y puedan seguir apoyando el fútbol femenino y otras categorías que lo merecen también. Gracias, doña Eliet. Mucho gusto, se cuida. Doña Elieta Artavia, comisionada del fútbol femenino. Ahora sí, señores, nos vamos. ¡LJ! 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 ¡LJ!